Porque el de hoy está dedicado a una noticia de la que acabamos de hablar con su propia protagonista. No diré que me extraña que la noticia bomba que saltaba el pasado viernes en el Pleno del Ayuntamiento de Almería haya pasado casi desapercibida hasta el momento. Pinchada y provocada por su compañero de formación, excompañero ya, Miguel Cazorla, la hoy concejal de fomento del Partido Popular en el consistorio que fue jefa de prensa del partido de Mejino, Gial, donde coincidió con el portavoz de Ciudadanos Hoy, con el propio Cazorla, desveló un secreto a voces que, expresado en un plenario, abandona la categoría de rumor para convertirse en noticia escándalo. Contó la veía que el número 2 del PSOE de Andalucía en aquella delictiva época del año 2007, cuando en la Junta los socialistas se gastaban el dinero de los seres en lugares tan poco recomendables como el prostíbulo don Ángelo, se reunió con representantes de Gial en Antequera para proponerles nada menos que retirasen su apoyo al PP en el gobierno municipal almeriense, a cambio nada menos que de que la Junta desbloqueara el Plan General de Orbanación Urbana que incluía la construcción del corte inglés en pleno centro, en concreto en la ubicación del colegio Lasalle. Desveló el viernes además la edil de fomento que el propio Cazorla, posteriormente, ya en la intimidad de una reunión en su propia formación, se mostró dispuesto a aceptar esa propuesta. Y hacer alcalde al socialista no no mate como ya lo intentaría después hace dos comicios con Juan Carlos Pérez Navas cuando su jefe en Ciudadanos, Albert Rivera, terminó obligándole a votar a Luis Rogelio. Más allá de los quítame allá esas pajas que siempre ha tenido Cazorla con el Partido Popular, que llegaron a ser auténticas guerras abiertas en la época de Javier Aureliano, Omiciano y Pablo Benzal en el PP del consistorio, supone un auténtico escándalo el hecho de que en el plenario de una institución pública se dé cuenta de que un partido político como el PSOE se dedicara a hacer valer su posición de fuerza en la Junta, chantajeando a otras formaciones para conseguir alcaldías con el PEGOU y la llegada del corte inglés a una ciudad como elemento de Cambalache. Que Luis Pizarro, que era un político muy poco de fiar, es algo que no se le escapa a nadie, pero que tuviera la desvergüenza y el desahogo de proponer tal disparate en una reunión con representantes de otra formación política, refleja claramente lo que era, lo que ha sido durante años y décadas la Junta de Andalucía en manos socialistas. Un auténtico cortejo, una verdadera dictadura en la que no sólo se dedicaban los dineros públicos a los más miserables fines privados, sino que además se utilizaba el desarrollo de la administración y de la ley como elemento de trampa y chantaje para lograr fines políticos. Desde luego, espero que esta revelación de la Edil Martín en la Bella no quede ahí, sino que sirva como punto de partida para una investigación que debería, sin duda, acabar en los tribunales. Si el PP no lo hace, dará muestras de una profunda falta de raza a la hora de velar por el interés de la ciudadanía almeriense y, en este caso, también la andaluza.